Leonardo Silva Revisorio 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 Muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir con ustedes esta experiencia de corrientes. Gracias. Esta experiencia tuvo lugar en Yapeyú, un pueblo histórico para todos los correntinos, para todos los argentinos, porque es la cuna del padre de la patria. Por eso es un honor para nosotros presentar esta experiencia en el día de hoy. En esta experiencia participaron dos instituciones, el GIN 57 de Yapeyú, el GIN 57 San Martín de Yapeyú, y el IFD Curuzú-Cuatiá, teniendo en cuenta que una de las líneas principales de Aprender Conectados es también la formación docente inicial. Por lo tanto, desde la jurisdicción se llevaron a cabo talleres de capacitación no solo a los directivos y docentes de los jardines que van recibiendo el equipamiento, sino también a los alumnos residentes y practicantes de los institutos superiores de los profesorados de nivel inicial, quienes ellos están en formación y que van a ser en un futuro muy temprano quienes van a poner en práctica estas tecnologías emergentes. Como recién lo decía, esta escuela jardín se encuentra en las localidades de Yapeyú, y esta propuesta tuvo un alcance de 92 alumnos de las salas de 4 y 5 años. Pero también podemos decir que esta institución se convirtió en un nodo de alfabetización durante el mes de agosto, cuando llevamos a cabo la experiencia en el marco del fallecimiento del padre de la patria, un nodo de alfabetización y un centro de encuentro también de nuestra historia y de nuestra cultura como argentinos. Es decir, que este rincón de la patria, este rincón llamado Yapeyú, nos presentó la oportunidad de poder trabajar con los niños y poder implementar desde los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica en forma conjunta con los NAP de nivel inicial, apostar a estas nuevas formas de enseñanza. En cuanto al proyecto, giró acerca del eje problematizador, cuáles habrán sido los pasos que recorrió el General San Martín en Yapeyú. A partir de esta pregunta problematizadora, fuimos desarrollando la experiencia. Algo muy importante que se llevó a cabo es la exploración y la reconstrucción del recorrido. Primero con el cuerpo, haciendo visitas, recorriendo lugares muy importantes del casco histórico de Yapeyú y poder integrar estos saberes tradicionales con la programación y robótica. Teniendo en cuenta el modelo de implementación de Aprender Conectados, de tener en cuenta un aprendizaje basado en proyectos, pero también un aprendizaje basado en el desafío del mundo real. de que los chicos puedan recorrer su pueblo, su Yapeyú, pero que después puedan volver al jardín, pensar, construir, y poder programar y utilizar, en este caso, el dispositivo de Robotita para poder lograr un aprendizaje desde la educación digital, programación y robótica. Aquí encontramos algunos de los objetivos que tuvimos en cuenta, ¿no es cierto? Como formular diferentes hipótesis para resolver problemas del mundo real, promover el pensamiento creativo a través de la utilización de recursos digitales, la visualización de videos, la utilización de las tablets, luego trabajar con las tarjetas para hacer la programación sin dispositivos y luego con dispositivos. Introducir de a poco el concepto de algoritmo. Hoy decían los especialistas, step by step, paso a paso, que así lo podremos ir logrando. En una construcción de una secuencia ordenada de acciones, para promover también el trabajo colaborativo en la resolución de problemas, siempre en un marco de respeto y de valoración de la diversidad. Acá tenemos una toma del GIN 57 San Martín de Yapeyú. Ahí es donde llevamos a cabo nuestra experiencia. Una experiencia donde podemos decir que toda la comunidad pudo aportar. Agradecer también a la historiadora Marta Newman de Berlet, al Regimiento de Granaderos a Caballo, al jefe del regimiento que nos brindió charlas y nos permitió también que estos chicos puedan visitar el Museo San Martiniano, el templete que resguarda las ruinas de la casa del general San Martín. Entre las etapas principales del proceso, siempre en el nivel inicial trabajamos desde la indagación de los saberes previos de lo que conocen los chicos hacia lo nuevo por conocer. Se trabajaron con cuadros de doble entrada y como el proyecto fue más allá, lo dividimos en dos etapas. La primera etapa, como lo dije al principio, el recorrido de los primeros pasos de San Martín en Yapeyú. Y en una segunda etapa, también muy importante, la organización del cruce de los Andes y la libertad de tres países, Argentina, Chile y Perú. Esto se trabajó en dos etapas diferenciadas para luego trabajar la experimentación directa, como lo mencioné anteriormente, con la participación de la charla de la historiadora que se acercó al jardín, una historiadora de Yapeyú, que pudo, a través del diálogo con los chicos, contar y dar mayor información. También los paseos que se realizaron, pudimos recorrer la plaza principal, el templete, el arcotrunco, el retoño de Liguerón, donde jugaba el general San Martín y donde ellos también, a partir del dibujo, pudieron desarrollar esto que conocemos como la imaginación. Luego, se llevó a cabo la programación sin dispositivos, la programación utilizando el cuerpo y las tarjetas de direcciones, donde a través de una cuadrícula los chicos pudieron realizar ese recorrido con el cuerpo utilizando imágenes de los diferentes lugares históricos recorridos. Más tarde, pasamos al dibujo digital utilizando la herramienta de Tux Paint y las tablets, donde ellos eligieron dibujar uno de estos lugares que formaron parte del recorrido. El recorrido con Robotita sobre la alfombra transparente se llevó a cabo en dos instancias. En una primera instancia, solo Robotita, haciendo este recorrido por Yapeyú. Luego, se llevaron a cabo dramatizaciones de los diferentes momentos del cruce de los Andes. El campamento de Plumerillo, la cordillera de los Andes, la libertad de Chile, la libertad de Perú, que ellos pudieron dramatizar en el patio del jardín. Esto nos dio puntapié para llevar a cabo la segunda parte del recorrido con Robotita, que ahí ya trabajamos con Robotita San Martín y Robotita Granadero. Los chicos pudieron recorrer utilizando las alfombras del equipamiento de Aprender Conectados y a través de las imágenes significativas que resultaron de la charla con los granaderos a caballo de la visita al regimiento y de la visualización de los videos, pudieron ellos detectar cuáles eran esas imágenes significativas para después hacerlo y trabajarlo en el recorrido con las alfombras. En esta imagen podemos apreciar uno de los momentos de experimentación directa. Este es el paseo. En aquel extremo podemos ver el jardín, que se encuentra solo a una cuadra de la plaza principal y pudimos realizar el recorrido desde el jardín hasta la plaza principal, el templete, el arcotrunco, el higuerón y poder volver al jardín. Esto es lo que después ellos trabajaron con el Tuxpaint, con las tabletas y con Robotita. Esto de recorrer y de poder ellos vivenciar y experimentar también nos llevó a desarrollar capacidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la participación, con el trabajo con otros, con el intercambio, con la comunicación, con el desarrollo de la oralidad. Que ellos puedan poner en palabras todos esos lugares que pudieron recorrer. ¿Qué vimos? ¿Qué hay? ¿Qué experimentamos? ¿Qué nos dijo el guía del templete? Y así poder ir construyendo también su propia historia. Este es uno de los momentos trabajados con la programación sin dispositivos. Ahí podemos apreciar las tarjetas de direcciones, las banderas de los países y donde ellos pudieron recorrer con su propio cuerpo. En esta otra imagen podemos apreciar el momento donde los chicos están trabajando con el dibujo digital, utilizando la herramienta de Tuxpaint en las tabletas. Ellos fueron representando diferentes momentos del recorrido, como la casa de General San Martín, el higuerón, que se vieron muy representados, como un momento y un lugar donde ellos también pueden jugar como niños. En esta parte podemos ver la implementación de los recursos digitales utilizados. En esta es la primera parte del proyecto, donde se encuentra la alfombra transparente y las imágenes tomadas del recorrido, donde los chicos van experimentando y van trabajando con robotita. Este es un momento de las dramatizaciones, como lo dije anteriormente, ellos fueron dramatizando los diferentes momentos del cruce de los Andes. Acá encontramos al General San Martín, en el campamento de Plumerillo, con sus granaderos. Esto es en el patio del jardín. También quiero resaltar la presencia de los padres, de los tutores, desde un primer momento y el acompañamiento que tuvieron para poder realizar esta experiencia. Esta experiencia se llevó a cabo durante una semana. Una semana que fue intensa y que dependió también del compromiso y responsabilidad de cada uno. Porque hoy David Mioduser decía, ¿no? De que si no hay alumnos, no podemos llevar a cabo estas experiencias. Y la verdad que el compromiso de los padres fue muy valioso para que los chicos puedan acceder a estas experiencias y que nosotros podamos concretarlas. Bueno, acá le encontramos a Robotica Granadera y Robotica San Martín, en un momento de trabajo en el jardín. Ahí se pueden apreciar también las mismas imágenes en otro tamaño, las mismas imágenes que utilizamos en la cuadrícula en el piso, donde los chicos fueron programando, trabajando con las dos robotitas. Y esta imagen es muy importante para nosotros porque a través también de la programación con las tabletas y el recorrido con el propio cuerpo, ellos pudieron lograr la programación. Nos pareció muy importante porque el chico iba recorriendo, el niño iba recorriendo con su cuerpo en la cuadrícula plasmada en el piso. Iba haciendo el mismo recorrido que después se lo pasaba por Bluetooth a Robotita y que Robotita lo podía hacer. Esto nos pareció muy importante porque ellos mismos fueron haciendo la programación paso a paso con su cuerpo el recorrido y pasándolo a la tablet. Argentina, ¿cuántas veces? Uno. Muy bien. Avanzó uno el granadero. A ver, Tyler y Eduardo, prestamos atención porque tenemos que enseñarle a la robotita. ¿Sí? Y ahora para las cordilleras de los Andes, ¿cuántas veces tiene que avanzar? Uno. A ver, apretamos de nuevo. Dos. Uno. Muy bien. Y avanzó el granadero también. ¿Y ahora? ¿Cuántas veces tiene que avanzar para llegar a Chile? Dos. 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 Muy bien. Y va a apretar candela. A ver, dos veces. Uno. A ver. A ver. A ver. A ver, San Martín, ¿sabón me lleva? ¿Dónde llegó ahí? Ahí, ¿dónde está? Sí. Qué chica. A ver, ¿y ahora hacia dónde va a Perú? Es Perú. A Perú. A Perú. A Perú. A Perú. A Perú. A Perú. Está peleando con Perú. ¡ Suzanne! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto fue parte del recorrido que hicieron los chicos con robotita, y como ellos van siguiendo el paso a paso, van diciendo, bueno, Ahora en libertó Argentina, pasamos la cordillera, estamos en Chile, llegamos podríamos llegar Perú. Nos pareció muy enriquecedor esta parte. Como los logros alcanzados, podemos nombrar algunos de los más importantes, porque la verdad que fueron muchos. La integración, por supuesto, de la educación digital, programación y robótica, el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional, el trabajo interinstitucional e interdisciplinario, porque como ustedes lo habrán apreciado, pudimos trabajar con varias áreas, matemática, lengua, desde la oralidad, las ciencias sociales e integrar estos NAP de educación digital a los NAP de educación inicial. El trabajo interinstitucional, donde participaron dos instituciones también, apostando a esto, a que todos los agentes, todos los actores del sistema educativo podamos trabajar en forma conjunta de la importancia del trabajo colaborativo y en que entre todos podemos hacer este cambio. La articulación, donde en este caso las alumnas residentes de un IFD, junto con las docentes de un JIN, pudieron llevar a cabo la experiencia. También la adquisición de las nociones de orientación espacial, como ustedes lo pudieron apreciar en varias oportunidades de esta experiencia. No quiero dejar de agradecer al equipo de Aprender Conectados Corrientes, que está sentado en la segunda fila, que la verdad que se merecen un aplauso por todo el trabajo que han realizado para que esta experiencia sea posible. Agradecer también, porque nos están mirando en vivo y nos están siguiendo desde corriente, desde diferentes lugares, a todo el Instituto Superior de Curuzucuatiá, al JIN 57 de Yapeyú, a la Municipalidad de Yapeyú, al Regimiento de Granaderos a Caballo, que no se puede apreciar acá porque es muy corto el plazo, pero los chicos pudieron visitar, pudieron escuchar, intercambiar, hacer preguntas a los granaderos, hasta pasear a caballo con los granaderos. Esto es muy significativo para los chicos, para nosotros, porque nos hace crecer, nos hace ver otros focos, otras formas de enseñanza. Y para los que quieran seguir, la experiencia va a estar subida en la plataforma, la van a subir a la plataforma y también está ya disponible en el Facebook de Aprender Conectados Corrientes y en el Ministerio de Educación de Corrientes. Muchas gracias a todos. Aprender Conectados